El presupuesto asignado al Poder Judicial de Honduras, según lo establecido, es de un 3% del presupuesto general de la República, pero a veces ni con ellos se cumple. Para el año 2019, el Congreso Nacional designó 2.639 millones de lempiras, como lo establece la ley desde 1982, es decir, han pasado más de 35-37 años bajo un mismo presupuesto designado de un 3%. Establecido nosotros en muchas reuniones a nivel regional, centroamericano y del Caribe, de las entidades vinculadas al aspecto laboral y contencioso administrativo, que la Corte Suprema de Justicia debe tener por lo menos un mínimo de un 6% del presupuesto. Estaríamos hablando casi de 6.000 millones. Más o menos, algo así. Pero esa es la cantidad mínima porcentual que debe tener un Poder Judicial para poder atender a todas las necesidades que tiene y que se han incrementado a través de los años. Acuérdense ustedes que el 3% establecido en la Constitución está desde 1982, con la vigencia de la Constitución. De tal manera que antes ha ocurrido más de 36-37 años, no es posible que subsistamos con ese porcentaje. Los representantes de Transparencia Internacional respalden el trabajo de la administración del presidente Rolando Edgardo Argueta Pérez en los últimos años. Yo creo que ha sido, en comparación a la anterior, ha sido un mejoramiento. Hace falta mucho. Yo creo que se ha trabajado en los juzgados anticorrupción, antiexorción. Han habido, entiendo yo, que también se han aperturado nuevas salas de justicia en diferentes partes del país. En el caso del Poder Judicial y en este caso la Corte Suprema, yo creo que lo que debería hacer es un ejercicio de rendición de cuentas, explicar qué ha hecho con el dinero, qué resultados ha tenido en términos de inversión en infraestructura, pero también qué resultados ha tenido en términos de administración de justicia y reducción no solamente de la mora, pero también de la impunidad. Yo creo que esos ejercicios son necesarios en nuestro país. Yo creo que ningún hondureño o hondureña diría que no, sabiendo de que hay resultados tangibles. Con un mejor presupuesto se podría dar mejor aplicación de la justicia, ya que es urgente aperturar nuevas salas y nombrar más jueces, según los magistrados, de la Corte Suprema de Justicia. Para poder ir disminuyendo la mora. Yo quiero recordar que la mora es un efecto de una situación vinculada a la condición financiera, presupuestaria del Poder Judicial. Necesitamos más jueces, necesitamos más cortes, jueces especializados para agilizar el trámite de los expedientes y eso implica que necesitamos un mayor presupuesto. El 3% ya que tiene establecido la Constitución de la República ya no responde a las actuales necesidades. La población ha crecido, los conflictos se han multiplicado. De tal manera que ese es uno de los factores que han incurrido en que exista mucho amor en el Poder Judicial. La petición de los magistrados es que el presupuesto se incremente en un 3% más, es decir, un 6%, lo que equivaldría a unos 6.000 millones de lempiras. Con las imágenes de Luis Efiaios, Alex Cáceres Sable, como habla Televisión Digital.